Vamos a hablar de temas sanitarios, porque veterinarios reiteraron y reiteran la importancia de respetar los tiempos de espera ante los distintos productos que se utilizan justamente para combatir la garrapata en los cambios. Así lo destacó la doctora Adriana Adroco, integrante del laboratorio Santa Elena Viruaca. Los productores son los responsables y tienen que tener presente que los productos que utilizan para el control de garrapatas tienen un tiempo de espera, que es el tiempo en que hay que esperar entre que se trata al animal y que se puede enviar ese animal a faena. Este tiempo es fundamental respetarlo porque si se manda al animal a faena antes del tiempo recomendado de espera, pueden aparecer residuos de ese medicamento en la carne. Entonces, bueno, esto fue conocido, ya se ha hablado mucho en este último tiempo con los problemas que hubieron con residuos de tión en embarques a Estados Unidos. Y bueno, es responsabilidad del productor y del veterinario de llenar la planilla sanitaria que tiene que tener el productor, que tiene que firmar el veterinario. Y esa planilla es fundamental para saber, para tener presente cuándo fue el último tratamiento, cuándo se van a enviar los animales a faena. Y es el productor que tiene que tener conciencia de que si tenemos problemas con residuos, nos va a afectar a todos porque van a haber más problemas comerciales. Actualmente los productos que tienen etión están suspendidos para la venta y eso implica que hay una droga menos para el tratamiento de la garrapata. Eso influye en que se utilicen otros productos y se presione más con esas drogas y puede seguir apareciendo en más casos de resistencia a los garrapaticías. Entonces, es un problema que de repente parece pequeño pero que implica un montón de cosas que nos afectan a todos, a todos los productores y a todo el país.